¡Bailamos, bailamos! ¡Fuerza, fuerza! 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 Ay, no sé, no sé qué tengo con este corazoncito Tan débil por las mujeres, otra vez enamorada Ay, no sé, no sé qué tengo con este corazoncito Tan débil por las mujeres, otra vez enamorada Soy charranquerito, no te voto, sino el más querido por las mochalitas Aunque otra gente me va criticando, pero las cholitas alegres me están animando Soy charranquerito, no te voto, sino el más querido por las mochalitas Aunque otra gente me va criticando, pero las cholitas alegres me están consolando Un palo masquerita se no llore cuando, pronto, muy prontito estaré a su lado Y si es que no puedo el fin de semana al año Ya estamos juntitos, juntitos bailando Un palo masquerita se no llore cuando, pronto, muy prontito estaré a su lado Y si es que no puedo el fin de semana al año Ya estamos juntitos, juntitos bailando Laudas Eso, eso, eso Eso, eso Ahora sí Subtitulado por Jnkoil Debo ser un idiota de llorar por tu amor Debo ser un sozo de llorar por tu querer Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Mis amigos me dicen, olvide esa mujer Hasta mi madricita, no voy a llorar por verme así Perdóname mamita, si algún día lo olvidaré Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer No te hagas la tonta, chola sin vergüenza No te hagas la tonta, chola sin vergüenza Mírate al espejo, ya estás acabada Mírate al espejo, ya no vales nada No te hagas la tonta, chola sin vergüenza No te hagas la tonta, chola sin vergüenza Mírate al espejo, ya estás acabada Mírate al espejo, ya no vales nada Mírate al espejo, ya no vales nada ¿Qué te costaba decirme? Ay mi amor, yo ya no te quiero ¿Qué te costaba decirme? Ay amorcito, yo ya no te quiero Baila bien Mañana, cuando yo me vaya Tus ojos llorarán por mí Mañana, cuando yo me vaya Tus ojos llorarán por mí Llorarán gotas de sangre Por el amor que hemos tenido Llorarán gotas de sangre Por el amor que hemos tenido Eso ¡Eso, eso! ¿Acaso para que me quieras? Te puse puñal en el pecho ¿Qué te costaba decirme? Ay mi amor, yo ya no te quiero ¿Qué te costaba decirme? Ay amorcito, yo ya no te quiero Eso Ahora sí, basta con razón No llores, tu vida no tienes de medio Tu vida no tiene perdón Corazón Basta corazón No llores, tu vida no tienes de medio Tu vida no tiene perdón Corazón En vano me vas cautivando Corazón Ingrata teniendo otro dueño Corazón En vano me vas cautivando Corazón Ingrata teniendo otro dueño Corazón Baila bien Corazón 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 Aunque me sientas no me importa, aunque me olvides no me importa corazón Me han dicho que aún me sientes, aunque me sientas no me importa, aunque me olvides no me importa corazón Si el destino lo ha querido, corazón, que yo a ti te pertenezca corazón Si el destino lo ha querido, corazón, que yo a ti te pertenezca corazón Bueno, muchas gracias, a ver, donse los aplausitos, a ver, donse la familia Carvajal, la familia Puma, hay uno ahí Ladrón, ladrón me dice, ladrón, ladrón me llama Soy ladroncito conocido, que yo pa' corazoncitos, que yo pa' corazoncitos Ladrón, ladrón me dice, ladrón, ladrón me llama Soy ladroncito conocido, que yo pa' corazoncitos, que yo pa' corazoncitos Quierir vas de olvidar, tierras de olvidar, quisiera tomar Para olvidar, para olvidar, que es de lo cual ¡Las! Ladrón, ladrón me dice, ladrón, ladrón me llama Soy ladroncito conocido, que roba corazoncitos, que roba corazoncitos Ladrón, ladrón me dice, ladrón, ladrón me llama Soy ladroncito conocido, que roba corazoncitos, que roba corazoncitos Hierbas de olvidar, hierbas de olvidar, me cierra a tomar Para olvidar, para olvidar, es de lo mejor Hierbas de olvidar, hierbas de olvidar, me cierra a tomar Para olvidar, para olvidar, es de lo mejor ¡Abre! Hierbas de olvidar, hierbas de olvidar, me cierra a tomar Para olvidar, para olvidar, es de lo mejor Hierbas de olvidar, hierbas de olvidar, me cierra a tomar Para olvidar, para olvidar, es de lo mejor ¡Abre! Por qué, por qué, por qué, por qué me enamoré De ti, de ti, nada menos de ti Por qué, por qué, por qué me enamoré De ti, de ti, nada menos de ti Mira lo que me pagas, con tu traición Mira lo que me has hecho, mala, mala mujer Mira lo que me pagas, con tu traición Mira lo que me has hecho, mala, mala mujer Ahora sí vamos Amigos, vean cerveza Hoy quiero tomar Hoy quiero tomar Por esta mala mujer Amigos, vean cerveza Hoy quiero tomar Hoy quiero tomar Por esta mala mujer Vamos, vamos, cuiteacita Vamos, familia Carvajal, vamos ¿Por qué, por qué, por qué me enamoré De ti, de ti, nada menos de ti ¿Por qué, por qué, por qué me enamoré De ti, de ti, nada menos de ti Mira lo que me pagas, con tu traición Mira lo que me has hecho, mala, mala mujer Mira lo que me pagas, con tu traición Mira lo que me has hecho, mala, mala mujer Beso Eso, vamos, vamos Mi vida no vale nada Si tú no estás a mi lado Amor mío Así me quite la vida En el cielo nos uniré Para siempre Tu madre es celoso Tu madre es celosa Te hará casar con otro Tu padre es celoso Tu madre es celosa Te hará casar con otro ¡Ahora sí, vamos! Casarte podrás Amarlo jamás Alejarte podrás Olvidarme jamás Casarte podrás Amarlo jamás Alejarte podrás Olvidarme jamás Mi vida no vale nada Mi vida no vale nada En el cielo En el cielo nos uniremos Para siempre Tu padre es celoso Tu madre es celosa Te hará casar con otro Tu padre es celoso Tu madre es celosa Te hará casar con otro ¡Fuerza! 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 Otra vez estoy tomando, otra vez ando perdido Muchacho enamorado, por tu culpa ingrata Otra vez estoy tomando, otra vez ando perdido Muchacho enamorado, por tu culpa ingrata A ver, vamos a disculpar, un ratito le vamos a dar pasito a los padrinos de torta Dicen, no, un ratito, un ratito le vamos a dar y yo creo que vamos a continuar con la música Después decito, por favor, tianita Y claro que sí, ahí están los padrinos de video Max Quispe Puma y señora Leonarda Coyo Están tipando con 10.000 bolivianos Y también seguidamente padrinos de torta Policarpio, Quispe Puma y señora Luisa Maturano También con 10.000 bolivianos Fuertes los aplausos, a ver, es a dianita Eso, eso, eso ¡Gracias! 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 Ahora sí, vamos a continuar con la música. A ver, con más ganas. Otra vez estoy tomando, otra vez ando perdido, muchacho enamorado. Por tu culpa ingrata, otra vez estoy tomando, otra vez estoy perdido, muchacho enamorado. Por tu culpa ingrata. Quiero llorar y no puedo, quiero olvidarla, no puedo, quiero morir y no puedo, por tu culpa ingrata. Quiero llorar y no puedo, quiero olvidarla, no puedo, quiero morir y no puedo, por tu culpa ingrata. Eso, 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 eso. Chelitas, tráiganme chelas, muchas chelas, clas, 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 traigan cervezas, quiero olvidarla. Eso, eso. Otra vez estoy tomando, otra vez ando perdido, muchacho enamorado. Por tu culpa ingrata, otra vez ando perdido, muchacho enamorado. Por tu culpa ingrata. Abrazos, fuerza. Siento en el alma, pena y dolor, siento mis ojos cansados de llorar. ¿Por qué tú no supiste valorarme? ¿Por qué tú no supiste corresponderme? Ahora sé que nada fue para ti, tan solo fui un capricho de tu amor. No puedo soportar este dolor, siento que poco a poco me estoy muriendo. Lloraré, sufriré, sufriré, lloraré, pero algún día te olvidaré. Siento en el alma, pena y dolor, siento mis ojos cansados de llorar. ¿Por qué tú no supiste valorarme? ¿Por qué tú no supiste corresponderme? Ahora sé, ahora sé que nada fue para ti, tan solo fui un capricho de tu amor. No puedo soportar este dolor, siento que poco a poco me estoy muriendo. ¿Por qué tú no supiste nada? ¿Por qué tú no supiste hablar? Lloraré, pero algún día te olvidaré Lloraré, sufriré, sufriré Lloraré, pero algún día te olvidaré Ahora sí, después de engañarme Me pides perdón, yo no soy juguete Tengo corazón, después de engañarme Me pides perdón, yo no soy juguete Tengo corazón, que se vaya de una vez Que se vaya ese amor, una huella de tanto Dentro de mi corazón Que se vaya de una vez Que se vaya ese amor Una huella a dejar Dentro de mi corazón Después de engañarme Me pides perdón, yo no soy juguete Tengo corazón Después de engañarme Me pides perdón Yo no soy juguete Tengo corazón Que se vaya de una vez Que se vaya ese amor Es mejor que terminemos Porque ya te olvidé Que se vaya de una vez Que se vaya ese amor Es mejor que terminemos Porque ya te olvidé Que se vaya de una vez No quiere de una vez Que se vaya de una vez Que se vaya de una vez Siga y se va No es que se vaya de una vez Que se vaya de una vez Que se vaya de una vez Quise puede Que se vaya de una vez Escucha Escucha Eso vamos Jesús A ver vamos, vamos a ver si Señora Chichera, Chichafuay Coglata, Coglata, Anjeguita Señora Chichera, Chichafuay Coglata, Coglata, Anjeguita Takisak, Tuzusa Unas vedai, Zutia, Don Gamba Machariza Takisak, Tuzusa Unas vedai, Zutia, Don Gamba Machariza Fuerza Unas vedai, Zutia, Don Gamba Takisak, Tuzusa Zutia, Zutia Fureikun, Mairaikun Unas vedai, Zutia, Zutia Fureikun, Mairaikun Unas vedai, Zutia, Zutia Zutia Fureikun Zutia No quiero que sufras por mi ausencia Tampoco no pienses que yo te olvido Sabes bien que mi corazón es tuyo Entonces tranquila hasta mi vuelta No quiero que sufras por mi ausencia Tampoco no pienses que yo te olvido Sabes bien que mi corazón es tuyo Entonces tranquila hasta mi vuelta Eso Vamos Mañana o el día que yo me muera Lloraras en la fosa de mi tumba En ella plantarás un par de rosas Ya llegarás con lágrimas de tus ojos Mañana o el día que yo me muera Lloraras en la fosa de mi tumba En ella plantarás un par de rosas Ya llegarás con lágrimas de tus ojos Tus ojos, los míos, no se verán ya más hoja Solo si los recuerdos se quedarán para siempre Tus ojos, los míos, no se verán ya más hoja Solo si los recuerdos se quedarán para siempre Eso Ahora fuerza, fuerza, ahora sí Anoche pues te conocí Es exactamente donde me enamoré Enamorando estoy de ti Cari mi todo en mi vida Anoche pues te conocí Es exactamente donde me enamoré Enamorando estoy de ti Cari mi todo en mi vida Eso No quiero flores, ni claveles Ni duraznales, manzanales Solo quiero que me quieras Amorcito de mi vida No quiero flores, ni claveles Ni duraznales, manzanales Solo quiero que me quieras Solo quiero que me quieras Amorcito de mi vida Eso pues Vamos, quita, quita Flor de Azucena No me hagas llorar Flor de Azucena No me hagas sufrir Sabes que te quiero Con todita mi alma Sabes que te adoro Con todo el corazón Flor de Azucena No me hagas llorar Flor de Azucena No me hagas sufrir Sabes que te quiero Con todita mi alma Sabes que te adoro Con todo el corazón Cásate, cásate, cásate conmigo Cásate, cásate, cásate conmigo Ahora que estoy solo, cásate conmigo Ahora que estoy solo, cásate conmigo Por un amor no se muere, tampoco se acaba el mundo Por un amor no se muere, tampoco se acaba el mundo No tienen por qué llorar, habiendo tantos amores No tienen por qué sufrir, habiendo tantos amores Cuando un amor la abandona, no la busques ni la llames Cuando un amor la abandona, no la busques ni la llames No hay que soltar, ni hay que sufrir, hay que dejar que se vaya Ahora sí Eso, eso, eso Eso, charanguito Por un amor no se muere, tampoco se acaba el mundo Por un amor no se muere, tampoco se acaba el mundo No tienen por qué llorar, habiendo tantos amores No tienen por qué llorar, no tienen por qué sufrir, habiendo tantos amores Yo no soy de todo pobre, tengo juventud Mañana tendré dinero, tu amor compraré, te despreciaré Yo no soy de todo pobre, yo no soy de todo pobre, yo no soy de todo pobre, tengo juventud Mañana tendré dinero, tu amor compraré, te despreciaré Algo más que tú, por qué se quiere, por mi gran cariño, cuántas se borrarán Algo más que tú, por qué se quiere, por mi gran cariño, cuántas se borrarán Eso, eso Yo no soy pagar bajita para atizar, tampoco soy leña verde para humear Para humear, para humear Para humear, yo no soy baja bajita para atizar, tampoco soy leña verde Para humear, para humear Algo más que tú, por qué se quiere, por mi gran cariño, cuántas se borrarán Algo más que tú, por qué se quiere, por mi gran cariño, cuántas se borrarán Algo más que tú, por qué se quiere, por mi gran cariño, cuántas se borrarán Algo más que tú, por qué se quiere, por mi gran cariño, cuántas se borrarán De todo correr tengo juventud Mañana tendré dinero Con amor compraré Te despejaré Pago más que tú Porque se quiere Por mi gran cariño Cuántas te ahorrarán ¡Eso! A ver, fuerza, fuerza Ay, patito, patito Patito de la laguna Tú nomás tienes la culpa Para mi bendición Ay, patito, patito Patito de la laguna Tú nomás tienes la culpa Para mi bendición ¡Gracias por ver el video! ¡Eso! Ay, patito, patito Patito de la laguna Tú nomás tienes la culpa Para mi bendición Ay, patito, patito Patito de la laguna Tú nomás tienes la culpa Para mi bendición Eso Dos cervecitas voy a tomar Cuatro cervezas voy a pedir Con mis amigos voy a tomar Y después te voy a buscar Dos cervecitas voy a tomar Cuatro cervezas voy a pedir Hasta las cuatro voy a tomar Y después te voy a buscar Abrime, abrime la puerta Abrime, abrime por favor No quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en tus brazos Dos cervecitas voy a tomar Dos cervecitas voy a tomar Cuatro cervezas voy a pedir Con mis amigos voy a tomar Y después te voy a buscar Dos cervecitas voy a tomar Cuatro cervecitas voy a tomar Cuatro cervezas voy a pedir Hasta las cuatro voy a tomar Y después te voy a buscar Abrime, abrime la puerta Abrime, abrime por favor No quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en tus brazos No quiero dormir en tus brazos No quiero dormir en tus brazos No quiero dormir en tus brazos Eso no es cierto, chorita Eso no es cierto, tionita Una chivo ni mi aska, de santa ana guática plantá Una chivo ni mi aska, de santa laid a juzga Eso sí lo calvice en juez runana, eso sí es cierto, tionita Vámonos, vámonos Unita más, unita más Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Dominando mis aguas Ese sí es la tocha mitad Magallito me shawancú Dominado me shawancú Bueno, muchas gracias Hemos complacido a la madrina, ¿no? A doña Elena, pues y a su esposo Este temita Cuando yo te conocí Solo te pedí que me quisiera Sin embargo no fue así Con otro querer tú me engañaste Cuando yo te conocí Solo te pedí que me quisiera Sin embargo no fue así Con otro querer tú me engañaste Comprendo que nuestro amor Solo trajo decepciones Eres a uno y al otro Y no amas a ninguno Comprendo que nuestro amor Solo trajo decepciones Eres a uno y al otro Y no amas a ninguno ¡Eso! ¡Eso! Yo no logro comprender ¿Dónde va a parar tanto cariño? Lo más noble de mi amor Lo mataste tan fríamente Yo no puedo comprender ¿Dónde va a parar tanto cariño? Lo más noble de mi amor Lo mataste tan fríamente Ahí nomás comprendí La indolencia de este mundo Mientras que otros deían Yo lloraba a mi dedita Ahí nomás comprendí La indolencia de este mundo Mientras que otros deían Yo lloraba a mi dedita ¡Eso! 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 ¡ En esta esquina, si huele a su cena En esta esquina, si huele a su cena Y usted manda bañe, sambita cara, casar a su cena Y usted manda bañe, sambita cara, casar a su cena Y usted manda bañe, sambita cara, casar a su cena Y usted manda bañe, sambita cara, casar a su cena Y usted manda bañe, sambita cara, casar a su cena Y usted manda bañe, sambita cara, casar a su cena Y usted manda bañe, sambita cara, casar a su cena Tal como lo quiso a Dios, no sientas de nada por mí Dímelo con pasión, la vida es así Tal como lo quiso a Dios Eso, eso Desde el cielo, perro y por ti, carré en tus pasos Quiero verte feliz Quiero verte feliz, quiero verte sonreír Desde el cielo, perro y por ti, carré en tus pasos Quiero verte feliz, quiero verte sonreír No sientas de nada por mí, dímelo con pasión La vida es así, tal como lo quiso a Dios No sientas de nada por mí, dímelo con pasión La vida es así, tal como lo quiso a Dios Esta temita vamos a dedicar a la novia Tataigichu, mamayichu, munan aku ini warganchist Agustuigirai kuwari, no gata munaku wangki Tataigichu, mamayichu, munan aku ini warganchist Agustuigirai kuwari, no gata munaku wangki Kukurang muna kuwakina, awantana waikidia Amapimang, wiyakusta, minak-pintaku jajasma Kukurang muna kuwakina, awantana waikidia Amapimang, wiyakusta, minak-pintaku jajasma Kukurang muna kuwakina, awantana waikidia Unita más, unita más y nos vamos A las mujeres bonitas se les juegan esos días Después de matrimoniarse se les rompen las costillas A las mujeres bonitas se les juegan esos días Después de matrimoniarse se les rompen las costillas A las mujeres bonitas se les rompen las costillas A las mujeres bonitas se les rompen las costillas También ayer